¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Estamos aprendiendo más acerca de las diferentes secuelas. Impresionante, esto es lo que deja. Bueno, y no es que te quieras tirar la lengua, pero, dicho sea de paso, también produce, por ejemplo, un ensanchamiento y también la pérdida de gustativa. Espera un poco. ¿Un síntoma? ¿Se te hagan la lengua? Claro, se te ensancha y ahí perdés. ¿Será? Bueno, vamos a consultar con el especialista, el doctor Marcelo Mongelos Otorrino. Él está ya con nosotros para poder evacuar todas nuestras consultas y contarnos acerca de esto que ahora está siendo noticia con relación a la lengua COVID. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. ¿Qué es lo que se sabe, doctor, en este momento con relación a esto? No sé si son repercusiones o síntomas del COVID. Sí, así mismo es, a mí. Se hicieron investigaciones de toda la pandemia, hizo una revisión de todas las manifestaciones que tiene esta nueva infección viral que nos agarró a todos de sorpresa. De repente estábamos todos muy aislados, muy acuartelados y vieron que otras especialidades empezaron a ver la parte de las manifestaciones orales, las manifestaciones bucales y qué repercusión tenía esto de la infección. Se vio en el estudio más importante que se denominó lengua COVID, se realizó en España, hicieron un grupo de dermatólogos en las campañas que se llevan la revisión de pacientes positivos y hacían la revisión de todos los pacientes en la cavidad oral y qué manifestaciones se veían en estos pacientes. Y se encontró que en el 25% de los casos se encontró en pacientes con neumonías leves a moderadas, se veía una afectación de la cavidad oral, de la infección por el COVID. Se vieron que la lengua era el sitio de mayor predominancia de estas lesiones y por lo cual le dio el nombre a su trabajo. La característica de la lengua era una lengua con un borramiento de las papilas gustativas que también era concomitante con la pérdida del gusto. Justamente se veía una lengua ensanchada, eritematosa y con una disminución de las papilas y la impresión de los dientes. Doctor, justamente le interrumpo acá. ¿Usted sabe o tuvo conocimiento de algunas personas que en el COVID en nuestro país hayan presentado este síntoma? Y por último, ¿se recupera la lengua o ya se quedan estas marcas para siempre? Sí, lo que se vio fueron pacientes posteriores a la infección por COVID, lo que vimos, pacientes con una atrofia de las papilas gustativas, pero se llama una papilitis transitoria, es una inflamación de las papilas gustativas que hace que la lengua se vea lisa, pero una vez que mejora la infección por el COVID, estas lesiones pueden volver a su estado normal o dejar una leve atrofia de las papilas gustativas. ¿Problemas a futuro no podría tener entonces un paciente con estos síntomas? Y el problema que podríamos tener es la atrofia de estas lenguas, se ve una lengua grietada y un tiempo un poquitito mayor para recuperar el gusto. Doctor, si ahora se le está dando un poquito más de énfasis a estos síntomas, al parecer siempre estuvo porque de alguna u otra manera afecta a la mucosa y también al gusto o a la pérdida del gusto mismo, ¿es así? Así mismo es, se vio que era concomitante estas lesiones con la disminución del gusto y se vio que lo importante de este trabajo que se publicó, un estudio bastante grande, más de 600 pacientes que fueron evaluados, se vio que las lesiones se pueden dar desde 4 días antes del inicio de los síntomas respiratorios hasta 12 semanas después del inicio de síntomas. Doctor, con relación a, por ejemplo, pacientes que podrían llegar al consultorio con problemas relacionados o que podrían estar o no relacionados al COVID, ¿ustedes tienen que hacerle en este momento de pandemia alguna prueba de anticuerpos, algo así, para ver si fueron asintomáticos y tuvieron ese problema o se descarta si es que no están con síntomas respiratorios? Y normalmente, si es un, normalmente si tenemos un hisopado positivo previo, se vieron varios casos de la aparición de lesiones a nivel de la boca, pero previo al inicio de síntomas es un poco difícil, ¿verdad? Un poco complicado porque primero no es muy frecuente y no es un motivo de consulta muy frecuente ahora porque las lesiones normalmente son sintomáticas, hay ardor en la lengua, hay picazón, que es característico de esta lengua COVID. Doc, y con relación a todo el tratamiento que se debe hacer cuando uno está con estas lesiones a nivel bucal u oral, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Hay algo específico para esta zona de nuestro cuerpo? Sí, justamente al inicio de la pandemia, de los casos de COVID, se vieron estas lesiones, de repente eran lesiones de placas blanquecinas que se confundían con otro tipo de lesiones. Se trataban con medidas antifúngicas, se pensaba que era un hongo, porque realmente se ha explorado la boca de pacientes muy críticos en unidades de cuidados intensivos al inicio de la pandemia y después cuando se vio este tipo de lesiones, se empezó a investigar en pacientes con la enfermedad leve a moderada. Y se iniciaron con esos medicamentos, pero no hubo una buena respuesta y lo que se vio es que a medida que mejoraba la infección por el COVID, si pasaba el cuadro agudo, el cuadro grave, mejoraban estas lesiones una vez que mejoraba la infección viral. Bien, doctor, con relación, descartando un poquito, o sea, dando estos síntomas y descartando el COVID, ¿qué otras enfermedades pueden producir esto para tener en cuenta y asociar si de repente uno dice, bueno, estoy con COVID o estoy con este problema? ¿Qué puede significar? Y así mismo, las lesiones no son muy específicas, pero lo más característico de la infección viral es la papilitis transitoria. Es una, como les había dicho, una lengua plana, sin muchas rugosidades, ensanchada, rosada y con impresión de los dientes. Pero también se pueden ver lesiones como úlceras que pueden confundir de repente con aftas, una enfermedad, a veces también lesiones tipo herpetiformes, de la infección por herpes, y eso podría confundirnos, pero ahora mismo como estamos en una época de pandemia, nos tendría que alertar primero, descartar algo que sea un poquitito más complicado y luego ir a lo más... Doctor, ¿y hay algún tipo de profilaxis en caso de que una persona tenga COVID? Entonces, ¿cómo para prevenir no tener estas repercusiones en la boca? ¿Algún enjuague bucal, algún antiviral que sea líquido, o algo para hacer garga, alguna cosa así? Sí, realmente el tratamiento es mayormente sintomático en la infección por la lengua, en las afecciones linguales. Son lesiones dolorosas que se hacen con enjuagues bucales, pueden ser con clorexidina, a veces un poquitito de anestesia tópica, pero mejorando el cuadro viral sería la resolución de estas lesiones. ¿Prevenir entonces no se puede? Así mismo, normalmente, como no es algo muy frecuente, todavía no hay estudios de que puedan prevenir este tipo de lesiones. Bueno, me parece que está súper completo, no hay mucho que se pueda hacer, es algo que por suerte vuelve otra vez a la normalidad, doctor. Y por último, ¿podría darse una situación que la gente vea ahora, aprenda a través de esta entrevista, y vea que tiene ciertas características? ¿Podría llegar a no ser COVID? ¿Puede ser nomás justo una cuisita? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Hasta llagas. Así mismo se puede traducir. ¿Y qué pasa si le ponemos el medicamento de las aftas o de las llagas? ¿No pasa nada, aunque sea COVID? Y normalmente no tendría que haber ningún... Los medicamentos que se usan para las lesiones o ulceraciones a nivel de la boca son realmente mayormente para tratar, no va a haber ningún cambio con respecto a que sea por causa COVID o otra causa. No habría problema con que de repente vaya a un centro de atención primaria y le den alguna medicación para solamente, pero lo importante es que la gente conozca un poquitito y que piense una vez que ve este tipo de lesiones para solicitar los estudios, ya sea el PCR o los hisopados para descartar que sea una infección por COVID para tener un caso positivo ya confirmado. Todas las dudas aclaradas. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Mongelos, Otorrino, hablando de lengua COVID, llagas y erupciones bucales que pueden aparecer como parte de un cuadro de COVID-19. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, yo no... ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!